Estas son Julie y Amy, mis elfas Desde que era muy pequeña, vienen de visita todos los años Pero este año en especial, las travesuras y bromas subieron de nivel Todo empezó a principios de diciembre, llegaron un miércoles muy temprano por la mañana Son súper traviesas La autora intelectual es Julie, observadora, inteligente y bromista Amy es la autora material, es hábil para construir cosas y ejecutar planes Unidas son una bomba Aquí les incluyo gran parte de las bromas que me hicieron Julie y Amy en el 2022 Mamá pandita furiosa conmigo Unos panditas rojos, me encantan los panditas rojos Unidas son de llama ¡Majón, mira tú! ¡Majón, mira tú! Unidas son todas las bromas TNT. ¡Bum! Broma explosiva. ¡Ana! ¡Sí! ¡Legadito! ¡Guau! Broma en el baño. ¡Legadito! ¡Coy! 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 ¿Qué es esto? ¡Uni y Amy! Contraataque. ¡Guerra de bolitas de algodón! ¡Guau! ¡Sí! ¡Muestro ataque! ¡Huyan! Resbalón con jabón. Broma en la alberca. ¡Jabón! ¡Corre! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh, oh! ¡Ana! ¡Bip! Las voy a extrañar, chicas. Quimis, y tenemos todo un año para planear una venganza épica. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista, babies!